Beto Alfa Noticias Día sábado, el gobierno de López Obrador, según fueron a festejar a Tijuana el logro, el acuerdo que habían llegado con Estados Unidos. Y lo vuelvo a repetir, ¿de qué fregados festejan? ¿De qué fregados se alegra? ¿De qué? Si los jodidos fuimos los mexicanos. Dijo Marcelo Ebrard y dijo el presidente López Obrador que fue un gran logro, un acuerdo, porque era una bomba para la economía mexicana. Que era un gran problema esto de los aranceles a nuestro país. Pero le digo algo al gobierno de México, a todas esas personas que creen en el presidente. ¿Quién ocasionó todo este problema de inmigración? ¿Quién en verdad tiene la culpa de lo que está haciendo hoy el presidente Donald Trump hacia nuestro país? ¿Quién es el que en verdad tiene la culpa? ¿Donald Trump o López Obrador? Obviamente López Obrador, porque fue el que abrió las fronteras, que por humanidad abrió las fronteras. Y hoy en día tenemos el problema tal y como lo dijimos y como lo pronosticamos hace unos meses. Y está sucediendo. No sé ya qué pensar de esa gente que aún sigue ciega, que siguen como focas aplaudiendo a alguien que no se lo merece. Alguien que simplemente es un político, no es un ídolo, no es un héroe, no es un dios, no es un mesías. Es un político, es un mexicano más. Cuando está poniendo en serios problemas la economía, la estabilidad y la seguridad de nuestro país. El día sábado un festejo en la ciudad de Tijuana por parte del gobierno para festejar que habían hecho un acuerdo, un logro histórico según ellos para nuestro país. Ahí les va. México va a recibir a todas las personas deportadas de Estados Unidos y también los que pidan asilo político en Estados Unidos serán regresados inmediatamente a México. Sin importar la nacionalidad de lo que seas, serás deportado a México sin demora. También México estará obligado a comprar productos del campo, productos de agricultores de Estados Unidos solamente. Así como también México está obligado a cerrar sus fronteras sur o poner un control migratorio en la frontera sur de México. Pero muchos dirán, ya la libró, México ya la libró de esos aranceles. No. México está a prueba durante 45 a 90 días. Donald Trump estará supervisando si se lleva a cabo lo que está en el acuerdo con México y Estados Unidos. Si no, ahora sí, mezclaban los aranceles a nuestro país y México no lleva a cabo 90 días lo que dice el acuerdo. También les tengo otra noticia. Ya empezó el retorno de los migrantes a México. Ya empezó, ya están las primeras 10 mil personas en nuestra frontera norte. Aún no sabemos los datos bien donde estén, pero sí ya están los primeros 10 mil en nuestro país. Teníamos el día de hoy una entrevista con el padre Solalinde. En una entrevista vía telefónica sobre este tema, qué piensa él, cuáles son ahora los objetivos que tiene el gobierno. Hoy sería la entrevista. Pero decimos mejor que no. ¿Y saben por qué no? Porque nos va a dar lo mismo, nos va a contestar lo mismo. ¿Y saben por qué les digo esto? Quiero que escuchen esto que dice el padre Solalinde. Esta entrevista se la hizo el día sábado un personaje muy conocido en Tijuana que es Oscar el Blue. Le hizo esta entrevista el día sábado al padre Solalinde en Tijuana. Y este fue el motivo por el cual decidimos ya no hacer la entrevista con el padre Solalinde. Vamos a ver el video. Padre, una preguntita antes de que se vaya. En las caravanas, padre, hay mucha inseguridad. 7,946 fueron los niños que son traficados en el mes de febrero. 8,916, 11,507 ahora en mayo. ¿Qué es su opinión acerca de eso? ¿Y qué medidas se deben de tomar? Porque los están utilizando para violar el lupo de la migración en Estados Unidos. Y sobre todo han creado aquí matrimonios falsos y familias falsas. ¿Cuál es su punto de vista acerca de eso? Miren, nos queda claro y a ustedes también que los migrantes son el centro del debate universal. Son el factor de cambio en el mundo. Pero sí es cierto que en esta ocasión los están utilizando. Todo el mundo los utiliza. Por ejemplo, Donald Trump los utiliza para chantajear a México. Pero si George Soros, como se dice, está financiando este flujo migratorio masivo, pues también lo estaría utilizando. Pero también hay que ser sinceros. Nosotros somos iglesia y tenemos personas de iglesia, por ejemplo, en Honduras y en El Salvador. Y nos comentan que hay toda una estrategia de parte de los polleros, de los traficantes, para venir, por ejemplo, le dicen a un papá, tú vas a venir con un niño de cuatro años, por ejemplo. Tu mamá igual. O sea, hacen su estrategia los polleros para venir. Es un hecho el tráfico de personas. Para mí, digo, qué bueno que vengan. Me encanta que vengan nuestros hermanos. Porque México es suyo y nosotros somos hermanos. Y tenemos que aprender a hermanarnos todos. Hermanarnos desde Estados Unidos, Canadá, hasta Centroamérica y toda América Latina. Pero sí es cierto que están usando a nuestros hermanos migrantes como un arma. Ahora, fíjate, una cosa positiva que yo veo de este arreglo. Sí, la Guardia Nacional, es cierto. Pero la Guardia Nacional nos va a permitir parar el flujo de los polleros. Eso sí es cierto. Y entonces los hermanos que vengan, los migrantes que vengan, no tienen ya necesidad de pollero porque ya no se va a poder pasar en caravanas. Esto ya no, la caravanización del flujo migratorio ya paró. Entonces hay que estar atentos a lo que es las reglas del Pacto Mundial de la Migración, que es entrar de forma documentada, pacífica y con un propósito, que es migrar hacia un lugar seguro. México lo firmó y está dispuesto a respetarlo. Y de hecho, fíjense, vean un poquito más. Ahorita la coyuntura es un poco apremiante, pero imagínense cuando ya esté ese desarrollo regional, pues vamos a, esperemos que no haya ni visa siquiera, de verdad. Padre, una última pregunta desde Irme. 60 millones de pobres, 28 millones de situación crítica, 68 millones sin seguro social, es lo que se reporta en México. ¿Usted no cree que la ideología sería primero cuidar nuestro país y también tener una migración ordenada, pero primero cuidar México? Yo no pienso así, yo no pienso así, porque no, porque todos somos hermanos y ellos también son parte de nosotros mismos. Si fuéramos una humanidad aparte, sería, pero somos hermanos, somos la misma humanidad, debemos amarnos. Al contrario, yo diría que si somos cristianos y somos consecuentes, primero ellos, porque ellos son una situación muy delicada. Ellos quieren mucho a México, nadie. Ellos quieren mucho a México, nos ven como hermanos mayores. Durante años los hemos olvidado y los gobiernos de México anteriores les voltearon la espalda. Por eso ahora es la oportunidad de juntar toda una región muy hermosa donde estamos hermanos, donde estamos hermanando. Y de hecho ya están empezando los pueblos a hermanarse. Muy bien, muchísimas gracias padre, muchísimas gracias. Ahí está, para el gobierno de México, para el padre Sololinde, primero son los extranjeros y después los mexicanos, si alcanza. Me parece una actitud muy racista hacia nuestro país, hacia nuestros propios mexicanos, los propios mexicanos que le dieron el voto a ese gobierno, a ese gobierno que hoy por hoy es la vergüenza de nuestro país. Oigan, me llamó mucho la atención el día de hoy, en la mañanera del presidente López Obrador, al momento que estaba exponiendo Marcelo Ebrard su tema, me llamó mucho la atención un punto y un pedacito que dijo. Y las palabras fueron, en este momento estamos hablando por Centroamérica con Estados Unidos. Estamos nosotros respondiendo por Centroamérica. Hágame usted el chingao favor. México y los Estados Unidos liderarán, liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Ahora, esto para nosotros fue lo más importante en este acuerdo después de las tarifas, pero es hablar por Centroamérica, no por México. ¿Por qué no hablamos por México? Porque habrá otros foros, otras ocasiones, y porque nos preocupan los migrantes centroamericanos. Si no nos preocuparan, pues entonces ¿para qué metemos ese artículo? Mejor hubiera yo puesto, oigan, arreglen esto, den a México dinero, háganlo otro. No, nosotros somos leales con la gente de Centroamérica y aquí está escrito. Ahora, no es cualquier cosa, es el único compromiso que ha firmado la administración Trump de desarrollo con una región del mundo, ya no digo de América Latina. Y esto nos costó muchísimo al de la voz, a la embajadora Marta Bárcena, que tuvo una participación muy destacada, a Víctor Villalobos y a Graciela Márquez y a todos los que participaron. Entonces, ¿qué ganó México? Pues aquí está, su visión sobre la solución del problema está admitida, respaldada y reiterada por Estados Unidos, pero no solo eso, asumen aquí que van a liderear junto con nosotros, que esto se lleve a cabo. Entonces, nos parece un avance significativo, eso es lo que se logró. Bueno, ¿este cabrón para quién trabaja? ¿Para México, para Centroamérica o para la ONU? Porque para México está claro que no. Para México está clarísimo que no trabaja Marcelo Ebrard. Estos cabrones trabajan solamente para la ONU y para Centroamérica, para otros intereses menos, para los intereses de los mexicanos. Bueno amigos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. ¿Y tú qué opinas, amigos y amigas, de este tema? Que somos ahora oficialmente un tercer país seguro. Que dejen sus comentarios, digan, expresen lo que sienten, lo que opinan, pero sin tantas malas palabras, sin tantas maldiciones, para que no nos vayan a cerrar el canal y podamos recuperar también la monetización. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Beto Alfa Noticias. Nos vemos más adelante en otro video. Te recuerdo, dale like, dale me gusta al video, para que muchos más mexicanos se enteren de la verdad. Si no te has suscrito, también hazlo ahora, para recibir las noticias diarias verdaderas, sin chayote y sin hueso político. Muchas gracias, bendiciones, viva México, viva México libre, viva Cristo Rey, bendiciones. Hola, ¿qué tal Beto? Muy buena tarde. Mi nombre es Angélica. Y bueno, mi mami sigue mucho tus publicaciones. También yo, nada más que por cuestiones de trabajo. Pues realmente ella es la que me platica acerca de lo que subes y la información que nosotros nos compartes. ¿Qué pasa con esto de que México sería el tercer país seguro? Pues realmente muy mal. Muy mal porque el señor Obrador ha estado quitando presupuestos importantes para nosotros, los mexicanos. Ha dejado a mucha gente sin medicamentos, sin apoyos económicos, incluso trató de implementar la ley venezolana, del no desalojo de inquilinos. ¿Te imaginas que nos empiecen a quitar nuestras propiedades los migrantes? Que vengan no en calidad de que pidan ayuda, sino en calidad de exigencia. No, eso no está bien. Los migrantes es un derecho, sí, de que puedan cambiar de residencia, a lo mejor a una mejor. Pero aquí en México, aquí en México no. México está pasando por una de las peores crisis. En este caso, ¿cuál es? Nos recortaron medicamentos, nos recortaron servicios de cirugías. Vas a cualquier clínica, a cualquier hospital y no te pueden atender por esas cuestiones. No hay servicios, no hay médicos. Quiere meter médicos cubanos. ¿Por qué o para qué? Yo creo que el señor obrador tiene muchos favores que pagar. Y lo va a hacer de esta forma. Lamentablemente yo no sé qué tiene la gente en la cabeza, sus seguidores, que están viendo el temblor y no se hincan. Nosotros tenemos que hacer algo para detener a esta persona. Tenemos que sacarlo de la gobernatura, del mandato. Él dice que estamos requete bien económicamente. Las calificadoras han bajado a negativo, tanto a PM, tanto a la CFE. El señor supuestamente, estamos en hostilidad. Rocío Naile, sí, Rocío Naile, está pidiendo dos mil millones de dólares más para la refinería de Dos Bocas. El Tren Maya, el Tren Maya está afectando el ambiente. Lamentablemente, gracias a Dios, parece que ya le cancelaron el aeropuerto de Santa Lucía. Pero todos esos gastos, el señor supuestamente los ahorra para poder ayudar a sus migrantes. Yo insisto, la gente que cree que el señor es humanista, el señor no es humanista. Escúchenlo bien, el señor no es humanista. No le importan los mexicanos. Él odia a México. Una persona que ama a México, lo cuida, lo procura, lo defiende. El señor es un agachón, es una persona que dice que cuando le conviene es dueño de su silencio. No, en un gobierno no puede ser dueño de su silencio. Tiene que dar cuentas y tiene que dar la cara. ¿Dónde está Olga Cordero? Olga Cordero, ya van dos veces que le renuncia y las dos veces que no les ha aceptado dicha renuncia. Pero tampoco hace nada. Hermanos mexicanos, despierten. O nos va a llevar muy feo esto. Tengan cuidado, cuiden a sus familias. La violencia ha crecido. Y con los migrantes, y que seamos el tercer país seguro, no está bien. Te van a expropiar. El señor está siguiendo el manual malévolo de un dictador. Escúchenlo muy bien. Beto, muchas gracias por todo. Gracias, Beto Alfa. Mi opinión es que no deberían aceptar ser el tercer país seguro. Porque aquí vamos a tener que mantener a los migrantes con nuestros impuestos. Y no se vale. No se vale que a los mexicanos nos quiten servicios. Y a los migrantes todo les den gratis. Porque México es de nosotros los mexicanos. Y queremos decirle a López Obrador que está despedido. No sirve como presidente. Pues nos ha dividido como mexicanos. Así que fuera AMLO. Y también no queremos que México se convierta en un basurero de Estados Unidos. Así que, por favor AMLO, acepta tu renuncia. Gracias por todo. Bye.